¡Canta, canta compañero! 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 ¡Cunta, canta compañero! por nuestro comportamiento, al desmarcar de su estado y también su pensamiento. Como vallamos a su encuentro, vallamos a su encuentro, como vallamos a su encuentro, como vallamos a su encuentro. ¡Suega de respeto! ¡Por libertad que morrón al liberar a su pueblo! ¡Cabe soy yo! ¡Cabe no murió! ¡Cabe soy yo! ¡Cabe trae la guajapa! ¡Una cena de cariño para sembrar en la familia! ¡Cabe es una mujer que se besó para amarla! ¡Cabe robó! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamámonos todos! ¡Yo soy Chávez! ¡Yo soy Chávez! ¡No soy Chávez! ¡Yo soy Chávez! ¡Yo soy Chávez! Chávez resucita en la patria socialista.